El demonio del sueño Cuando todo empezó éramos muy jóvenes Debíamos ir a prestar el servicio militar Ahí conocimos nuevos amigos Y todo era risa, alegría Pero llegó el entrenamiento Y la idea de cumplir órdenes estrictas Era difícil para la mayoría de los jóvenes Muchos tuvimos la idea de huir Desertar como se decía ahí Pero aguantamos esos primeros días de entrenamiento Logramos pasar el primer mes y medio En ese tiempo todo cambiaba Nos asignaron a la compañía Una a la cual íbamos a permanecer Por el resto de nuestra estancia en el servicio militar Algunos compañeros y yo fuimos asignados A la compañía de intendencia local Ahí nos encontramos a soldados Que llevaban más tiempo que nosotros A estos los llamábamos antiguos Y había uno en especial Del cual todos estaban al pendiente Lo apodaban el Conan Era por su físico Ya que medía casi dos metros Y era bastante robusto En el día era uno más de nosotros Un chico normal Pero de noche Había que estar al pendiente de él Ya que era sonámbulo Debíamos tener cuidado Ya que en las noches Cuando se levantaba y caminaba dormido Podría ser peligroso Siempre existía el riesgo De que por accidente Pudiera atacar a alguien Así que esa fue nuestra primera advertencia Al llegar a la compañía La primera noche me tocó hacer De sentinela de alojamiento Lo cual es vigilar por tres horas el lugar Mientras los demás duermen Ahí no hay puertas Solo está el paso de entrada y salida El cual es el que se tiene que vigilar Recibí el turno de medianoche Había pasado una hora de puro silencio Nada extraordinario Cuando de repente Alrededor de la una de la madrugada Fue que escuché un ruido Fui a investigar Y vi al Conan Parándose de su litera Nunca antes había visto a alguien sonámbulo Pero lo que vi no era lo que me imaginaba El Conan tenía los ojos abiertos Pero eran negros como un carbón Caminaba lento Y se dirigía hacia las literas Que estaban a su lado Los seguí intentando acercarme Pero no tenía ni la más mínima idea De sus intenciones El Conan de pronto se detuvo Frente a uno de los compañeros Levantó la mano Y en ella pude ver Que sostenía un cuchillo Se supone que estaba prohibido Que eso entrara a los dormitorios Sin embargo Ahí estaba el Conan Sonámbulo Y sosteniendo un cuchillo en el aire Me moría de miedo No sabía qué hacer Cuando de pronto vi Como en su cara Se dibujaba una sonrisa Una sonrisa malévola Yo podría asegurar Que era consciente Y que veía lo que hacía Al menos eso parecía El Conan se preparaba Para apuñalar a uno de los compañeros Cuando de pronto Sin saber cómo Fue que pude expulsar un grito Le llamé por su apodo Y fue entonces Que muchos de los compañeros Se despertaron Todos ahí vieron Lo que estaba a punto De pasar Así que sin pensarlo Nos le fuimos encima Para tratar de detenerlo Pero su fuerza Era descomunal Éramos más de seis Y apenas Podíamos someterlo El Conan lanzaba Unos bujidos Como de animal enjaulado Con tanta lucha Y ruido No podía entender Por qué no se despertaba Sin embargo Después de unos segundos Varios compañeros más Se acercaron a ayudar Y fue que por fin Pudimos someterlo Lo llevamos a su litera Y lo sujetamos Después de un tiempo Dejó de luchar Y fue entonces Que cayó en un sueño profundo Hasta el siguiente día Asegurando que no recordaba Absolutamente nada Un sargento solicitó Al capitán Que internaran al soldado En el dispensario Por unos días Para poder hacerle Un chequeo médico Riguroso Pero la cosa Ahí fue peor Al llegar la noche En su estado Desonámbulo Atacuados a enfermeras Dejando a una Gravemente herida El ejército No quería comprometerse Pero mandarlo a casa Significaría Pagarle una indemnización O pensionarlo Así que optaron Por mantenerlo preso Sin importar Que todavía le faltara Un año Para terminar El servicio militar Sin embargo Nada se calmó Ahí En las rejas En una de sus noches Agredió gravemente A dos presos Lo hizo Con una fuerza Descomunal Comparable A la de un orangután Una fuerza tan grande Que incluso Pudo derribar Una de las rejas El Conan Quedó libre Huyó hacia el bosque Que estaba cerca De inmediato Un montón de soldados Salieron a buscarlo Pero simplemente No pudieron dar con él Pasaron las primeras horas Y ya al mediodía Fue que el Conan Apareció de nuevo Estaba como si Nada hubiera pasado Venía algo sucio Pero sin ninguna herida Él simplemente No recordaba nada En el ejército Comenzaron a considerar Darlo de alta Incluso aunque Tuvieran que indemnizarlo Lo cual significaría Un problema muy grave Para la institución Sin embargo Uno de nuestros compañeros Tenía una opción Este le dijo Al sargento a cargo Que tal vez Podrían intentar Antes de liberarlo Del servicio Hacerle un trabajo O una limpia espiritual Resultaba que La madre de este compañero Hacía trabajos De brujería Y aseguraba Que ella Tenía los medios Para poder curar Al soldado De inmediato Varios se echaron A reír Sin embargo En ese poblado La brujería Era algo muy común Y para casualidad De la situación El capitán Resultaba ser Alguien del lugar Alguien local Alguien que respetaba Mucho esas creencias Y en las cuales Definitivamente creía Era difícil Porque estamos hablando De hacer eso En el ejército En el gobierno Pero después De unas horas De considerarlo El capitán Por fin accedió De inmediato Mandó traer A la madre De aquel compañero Ya que quería Arreglar aquel problema Como diera lugar Sin que pasara Una noche más Y que hubiera Algún otro incidente La mujer Llegó al regimiento Y rápidamente La pusieron Frente al Conan Ahí Sin mayor demora Comenzó a darle Algunas preparaciones Que traía consigo Le dio una limpia Con algunas hierbas Y platicó Con él Por algún tiempo Al terminar La mujer Dijo que no tenía Nada extraño Pero que aún así Debía quedarse En la noche Para verlo dormir Y así fue Que se hizo La mujer Se quedó Junto al Conan En uno De los cuartos Médicos A unos pasos Del dormitorio Eso sí Tomaron Precauciones Y mandaron A dormir Al Conan Con completo Cuidado Sujetándolo Fuertemente A su cama Esa noche Todos más Tranquilos Nos fuimos A dormir Pensábamos Que por fin La pesadilla Había acabado Sin embargo Pasando La medianoche Aquella mujer Dio un grito Escalofriante De inmediato Despertamos Todos Y nos fuimos A sumar Al pasillo Para tratar De ver Qué sucedía En la habitación Médica A los pocos Segundos Vimos llegar Tanto al capitán Como al sargento Quienes rápidamente Entraron A la habitación Y ahí Estaba Aquella mujer Estaba Blanca Paralizada Por el miedo Balbuceaba Y repetía Llena de temor Que aquel soldado No era Sonámbulo Sino que Lo había poseído Un demonio Un demonio Que al parecer Lo habitaba Cuando este Entraba En un sueño Profundo Y no había De no creerlo Ya que la mujer Contaba todo esto Mientras el Conan Miraba a todos Con sus ojos Negros Junto con su Malvada sonrisa Mientras intentaba Zafarse de aquellos Amarres El sargento El sargento De inmediato Al ver esto Le pidió A la mujer Que hiciera Todo lo posible Por curar A aquel soldado La madre De mi compañero Sacó algunas Lecturas De su bolso Y comenzó A rezar En voz baja Frente al Conan Al parecer Las oraciones De la mujer Sultían algún Tipo de efecto Ya que De la nada El Conan Dio un grito Espeluznante Pero en definitiva No se trataba De él La voz Que sonó Era cavernosa Muy parecida A la de algún Monstruo De ficción Después de aquel Tremendo alarido El Conan Simplemente Cayó dormido La mujer Entendió Que tenía Una nueva Oportunidad Así que Pactó Otro cobro Con el capitán Y una nueva Sesión Para hacerle Una limpia Al soldado Al día siguiente La mujer Regresó Prepararon Todo Esta le dio Unas nuevas Bebidas Al soldado Y pidió De nuevo Vigilarlo Por siete Noches Consecutivas Siete Noches En las que No se le Despegaría Mientras El soldado Estuviera Durmiendo Los días Pasaron Y parecía Que aquel Soldado Se había Curado Los incidentes Y el estado De sonámbulo Habían desaparecido Por lo cual Pronto Decidieron Regresarlo Al dormitorio Junto a todos Nosotros En algunas Noches De pronto Despertaba Como asustado Pero de inmediato Volví a dormir Como si nada Pasara Los meses Pasaron Y terminamos Nuestro servicio Militar Para entonces El Conan Había bajado Mucho de peso Se veía Muy acabado Pero nunca Más Volvió A tener Un incidente En un Encuentro Que tuvimos Unos meses Después Le pregunté A mi Compañero Aquel De la Madre Que era Curandera Como es Que ella Había curado Al Conan A lo que Él me Contestó Que esto Se trataba De un Demonio Del sueño Me dijo Que era Algo Raro Pero que De vez En cuando Suele Suceder En estos Lugares Se trata De un Demonio Que solo Tiene Poder Sobre Ciertas Personas Se apodera De ellas Cuando Estas Están Profundamente Dormidas Sin embargo Esos Demonios Son muy Difíciles De expulsar Se supone Que debe De hacerle Un sacerdote Especializado Y esto Con permiso Y autorización Desde el Vaticano Por lo cual Esto no Era solamente Difícil Sino Casi Imposible Extrañado Le pregunté Entonces Cómo Era Que Su Madre Lo Había Logrado Cómo Es Que Su Madre Pudo Expulsar A Este Demonio Mi Amigo Se Rió Y Me Confesó Que Su Madre No Había Expulsado Al Demonio Que Simplemente Había Preparado Una Bebida Para Que El Soldado Nunca Más Lograr El Sueño Profundo Así Cuando Este Comenzara A Quedarse Dormido Simplemente Y Sería Obligado A Despertarse Súbitamente Bajo Una Sensación De Completo Susto Ahora Todo Cobraba Sentido Mi Compañero También Confesó Que Esas Bebidas Solo Darían Resultado Por Algún Tiempo Ya Que Pronto El Conan Volvería Alcanzar Ese Sueño Profundo Sin Ningún Problema Debo Agregar Que En Aquella Reunión Aquel Soldado No Apareció Pregunté Y Nunca Nadie Más Supo De Él La Verdad Es Que Me Temo Lo Peor Pero De Alguna Forma Y Siendo Un Poco Egoísta Me Siento Tranquilo Gracias A Esa Bruja El Demonio Fue Controlado Por Algún Tiempo Sé Que Va A Sonar Cruel Pero Yo Vi A Los Ojos A Ese Demonio Solo Yo Sé Lo Que Se Siente Estar Frente De Él Y Por Lo Mismo Estoy Feliz De Que Ese Ya No Sea Mi Problema Y Que Sea Alguien Más Quien Lo Tenga Que Resolver Ser Gracias Por Escucharnos Si Te Gusto Lo Que Has Oído Te Pedimos Nos Regales Un Like Te Suscribas Y Compartas Esto Fue Radio Caníbal